Los superhéroes en mi país Cuando sucede una desgracia, aparecen los héroes Cuando te mandan un saludo ¡Sánchez! ¡Salúdame! ¡A tu p*** madre! Tu mamá en el cementerio ¿Cuándo se equivoca tu mamá? Mamá, ¿es la cola loca? Loca Los taxistas poniendo gasolina Cuando llega la policía Policía federal ¿Está usted bien? Los albañiles en mi país Miren, nos encontramos un mini-rape Ahí están bailando Y el de arriba también está bailando Final inesperado Cuando se te acaba la pila Amiga, ya se me acabó la pila No pasa nada si te desconecto El suero El suero no sirve, güey No, güey Por favor, güey Necesito cargarlo Cuando vas a los tacos Buenas tardes, ¿todavía tienes? Sí, todavía tenemos Ya ve, ¿para qué hace tanto? Desayuno de señores Me he dado cuenta que todos ponen desayuno de señoras Yo soy desayuno de señores Cuando vas a nadar con tu novia Yo tratando de grabar un video Estet, mi novio Pinches norgotas que se te ven pa' volar Amor, estoy grabando Ay, perdón Sí Cuando te lleva tu papá Tu compa el filósofo ¿Tú tienes papá? ¿Tú tienes papá? Sí, yo tú tienes papá No, no, no No, porque yo no hago lo que no me gusta que me hagan Oh Que buena persona es la... Cuando pasas por el motel Anímate, anímate Anímate Cuando vas a Disney Y sí Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Tu primer día en el gym Carnal, un poquito más despacio Si no puedes, bajan el peso Estos chavos, güey De ahora que quieren ponerse mamados en un día Tu amiga en el karaoke La taza de Bellacat Todo bien hasta que de repente Mi chula te traigo Para fiesta flores Y ese ahorita ando borracho Mañana será el doble Cuando te inscribes al gym Ay, ya pagué todo el año Hasta me compré esa camisa que dice insistir Y nunca desistir, pero Ya no quiero que me insistan Además es pecado estar Los discursos en mi país Se acompañan el día de hoy El aborto infantil es un derecho Que deben de tener todos los niños Este, el... Muchas gracias Cuando se casa tu compa Cuando te ganas el ramo Párcalo como Pablo dice Que si esta noche me dejaste derrotado No se que hiciste, es que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste si no te has aceptado Cuando te echas un bañito Tu amiga la española Nosotros estamos en medio de un tráfico espectacular Después de un accidente Tía gilipollas Tienes que grabar eso Ayer ha roto su bolsa de aire De seguro Se ha roto la nariz Los grupos en mi país Dora la pisteadora Mochila 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 Cuando le hablas a Alexa Vamos a ir al partido, ahí va Alexa, pon la cortina La cortina de la sonora dinamita En Amazon Music Tu primera chamba Roberto, ¿cómo vas? Bien, 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 bien ¿Cuántos llevas? Nueve No he vendido nada Cuando vas a un masaje Bueno, les presento aquí A los señores que nos Dejaron así Cuando traes la actitud Báilale, bailale, 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 bailale Báilale, bailale, bailale Chema, 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 Chema Vuelta, 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 vuelta Cuando molestan a tu abuelita Pa, mi mamá quiere in and out ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? Ay, qué cosa está Y luego tú Quiere in and out ¿Qué le vas a dar? Tus amigos futbolistas ¿Por qué nos gusta tanto este deporte? ¿Por qué tenemos esta obsesión? Esta locura La gente nos ve como locos Piensan que Cuando la peda no es en tu casa Tu compa el emprendedor Mi compa el emprendedor en el antro Los futbolistas en mi país No nos echen la sal Gómez al área Brand viene Brand filtra Qué buena bola La tiene Royce El centro La tiene Gómez La tiene Gómez La sigue Alemania Sáquenla Por el amor de Dios Sáquenla Le pega Brand Tu primer día en el pádel Esta es la imagen ampliada Para ver cómo llega Si llega a tocarle A ver ¿De qué manera? Balón Balón Y el otro Estira la perna Y el otro Cuando tuneas tu camioneta Está bien bonito tu carro Mira Está bien bonito ¡Me encanta! Cuando le metes todo el peso Ese es el máximo peso Con el que yo puedo Cuando vas a lavar ¿Estás seguro que sí es el corte, carnal? Sí, güey Claro Cuando traes el pegue Los gimnasios de ahora Cuando tu novia es fresa Vamos Flor Te van a caer bien No, neta no Ya te dije que no Sí, mira Ven, vamos Mira, aquí están Esa banda Que volar Miren, ella es Flor Hola, muñeca Claro, así ¿Qué pasó, Flor? No mames Tus amigos bien nacos, Josué Cuando te cantan las mañanitas Bob, es tu cumpleaños Y el borracho del pueblo Viene a cantarte las mañanitas ¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte Venimos todos juntos Y para ti a felicitarte Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la ADN La, 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 la...